Me dijeron, salgan una mano arriba. Digo, coño, vos me vas a matar y salgo con los brazos así. Y en el suelo me entra la tira y mira todo lo que me hace. Enrique estaba ahí, Enrique se paró afuera. Y le dijo a ellos que hicieran su trabajo delante de ellos, y no se lo digo. Enrique, enrique, calcular. Yo no sé qué lleva. ¿De qué te acusan? Oh, me puso una doce. Y me pusieron cuarenta y seis posiciones de crack. Me pusieron como treinta doce polvo de una vaina sequita. Y como treinta tabaco. ¿Pero tú aprendiste la huida? No, yo no me mandé nunca. Cuando yo lo vi a ellos, le dije, ¿qué es lo que pasa? Entonces me dijeron, salgan con las manos arriba. Y yo salí así, ahí me dien todos los tiros. Yo no me mandé. ¿Qué es lo que te hicieron? Oh, me dien en esas piernas cuatro. Estuvieron como chame, la di una vez en el de arriba, porque me cogió los cangremas. Y ahí me dien esa que estoy paralítico, que no puedo andar. ¿Tienes familia tú? Sí, esa misma que está ahí es mi hermana. Mi mamá tiene higüey, como sé, mamá, la hembra. ¿Tienes hijos? Tengo tres. ¿Quién lo mantienen? Ahora mismo, en mi familia, porque dependían de mí, imagínate. Yo soy maestro de construcción, era de echar plato. ¿Sabe el militar, el policía que te dio los tiros? ¿Cómo se llama? El que me dio los tiros le llaman Vélez y Romanita. Ellos dos fueron los que me dijeron. ¿Están dispuestos aquí aún? Vélez yo creo que está para la capital, pero Romanita anda ahí. No tiene un carrito como Vélez. Está ahí. ¿Cuántas veces tú has caído preso? Yo, una vez caí preso, me estoy hablando de la realidad, y me soltaron con un marta en un lugar porque no sabía de eso, que monté un tipo, y parece que el tipo era ladrón, y me di en un marta en un lugar, salí limpio. Y ahora yo nunca había estado preso. ¿A qué te dedicas? Yo, maestro con tu cienso, y por lo que pregunté en serio, y luego casa, de hecho, pila en el plato, eso. Sí, aquí me sé. Bueno, hasta la de Edwin Jiménez, de las 500, fui yo que le vacía todo eso. En América Latina, allá. ¿Han llamado a las autoridades por este medio para que se haga justicia con tu casa? Sí, yo he hablado, imagínate, pero aquí ya se ha agotado, no puedo hacer nada, pero yo he tratado de llamar y cosas, y moverme, porque no me siento en estado de salud, no me siento bien. ¿Y por eso que tú estás preso? Sí, estoy preso, pero el preso que me tienen, ellos me mandan a la cárcel, y allá los presos se amotinaron. Dijeron, ¿y cómo van entre esos hombres así? Que pensé, si hay que limpiarlo, para bañarlo hay que bañarlo. No, no, aquí no queremos que se amotinaron, y de ahí, cuando se amotinaron, cacao, yo sé que está ahí de montar cacao. Acá fui a loco con el alcalde, y dije, mire, ese hombre no merita, está ahí. Entonces ahí, me dejaron, me dijeron, no, yo no me parezco estar, que es un importante así, si no tenía ese pie lleno de frío, me llevaron ese día. ¿Cuántos tiros tejeron en la cárcel? Cuatro tiros, me dice.